de los pacientes de la clínica Campbell de Barranquilla, pues amanecieron viéndole la cara no a sus doctores, sino al doctor Arturo Char, hermano del alcalde y quien es candidato a repetir Senado por cambio radical. Para su campaña, su campaña empapeló los pasillos que conducen a los cuartos de los pacientes y a las salas de cirugía y diagnóstico. Este video en el que un ciudadano recorre los pasillos de la clínica Campbell en Barranquilla muestra cómo el color blanco de las paredes al interior del centro médico contrastan bruscamente con los afiches políticos a favor del actual congresista y candidato al Senado por cambio radical Arturo Char y también del candidato a la Cámara del mismo partido, José Amar. Nuestra filosofía se basa en el respeto por la vida y la dignidad humana. La imagen de Arturo Char, hijo del empresario y dirigente político de la costa Fuad Char y del actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, ambos afines al partido del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, aparece una y otra vez en los pasillos en donde los enfermos pasan días esperando su recuperación. La molesta familiar de un paciente fue testigo de la publicidad política y le aseguró a Noticias Uno que una reunión proselitista en esas instalaciones y a favor de los candidatos de los afiches retrasó las visitas a los enfermos el pasado miércoles. No, no está bien. Todo el mundo estaba criticando esa reunión. ¿Sí? ¿Qué decía la gente? Que eso estaba malo, que cómo iban a permitir una reunión de políticos en la clínica, que eso quedaba mal. Aunque corresponde a una IPS privada, la clínica Campbell tiene contratos con varias EPS que reciben dineros públicos en la ciudad. Esta clínica ha estado involucrada en el escándalo del SOAT que investigan las autoridades. En diálogo con Noticias Uno, Andrés Aguirre, presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se refirió al Código de Ética Médico, que debe primar en cualquier centro de salud. El gremio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas siempre ha predicado una neutralidad en todo sentido, en materia política, incluso en materia religiosa, el trato igualitario del respeto por la dignidad de la vida, pero que las instituciones preserven una neutralidad. Noticias Uno buscó la respuesta del candidato Arturo Char, pero no obtuvo respuesta.